El incremento al precio de la canasta básica alimentaria ha golpeado el bolsillo de los salvadoreños desde finales del año pasado, situación que parece no mejorar. Para mitigar un poco la economía familiar, algunos habitantes del municipio de Anamorós en la Unión dicen que están limitando sus compras a lo más necesario. Eso es lo mero que uno tiene que hacer cuando buscar lo más principal, lo que más necesita uno. ¿Lo más básico? Lo más básico, porque usted sabe que si comprábamos tres libras de queso, podemos comprar uno. Sí, y entonces amenorarlo pues uno porque sabe bien que la situación está así. Uno sabe, como dicen, hasta dónde se puede arropar, hasta dónde da la comida, dicen algunos, sí. Para poder comprar los alimentos básicos como verduras, actualmente se necesita un aproximado de 200 dólares, asegura Bartola Reyes. Estamos comprando a dólares el pepino, usted se imagina, todo, ¿verdad? A dólares. Sí, la libre de queso a 5.50, libre de cuajada a 3.50 y si no ajustamos, ¿para dónde lo vamos a ver? ¿Los tomates a cómo lo podemos? Estamos comprándonos a 5 por el dólar, plátanos a 3 por el dólar, pero únicamente la medicina es lo más principal, porque uno después que se con un huevo encuchado, se hace uno, y la medicina es lo más. ¿Los cientos han cambiado? ¿Antes con cuánto compraban ustedes y ahora? Ay, Dios, usted primero venía con 50 dólares, llevaba un montón y ahora si no traía 200 dólares, no lleva nada, más que lleva las dos cajas de pastillas para la casa. También expresa su preocupación por el ingreso a clases debido a que eso genera más gastos. En eso, en ese aspecto, pues, porque como nosotros todavía no hemos recibido los paquetes para los niños, porque son dos nietas que van al estudio, una de primer año vacillera y la otra va a séptimo grado, todavía no hemos visto cómo los va a ir para la compra de, solo Dios nomás. A mí, porque yo soy una mujer, que no tengo una persona que me haga el maíz, llegó a comprar el maíz a 70 dólares la carga. Pero a mí mismo, creo usted, que no me iba a afectar aquello. Sí, porque yo, pues, es lo que no tengo, solo tengo que comprar el maíz, pero el frijol también. Reyes dice que como buena cristiana tiene confianza en Dios de que la economía va a mejorar, que mientras se estabiliza la crisis, lo mejor es priorizar en las compras y ajustar los gastos. La fe que tenemos en el de arriba, que puede cambiar, porque estamos viendo que ya bastante estamos cambiando de diferentes aspectos. ¿No decían que después de la pandemia todo ha quedado irregular? ¿Se deberá la pandemia o cree usted que hay alguna otra situación? No, a saber, pues, porque usted sabe que uno así, más uno, pues, que cuando estábamos en la pandemia, los dios de enfermedad que andaba, y a nosotros, yo con una nieta vivo nomás, me afectó una fiebre bien muy raro que me dio ahorita en estos días, hace como un mes así. Yo sentía que ya, ya, pero no, gracias a Dios que aquí estamos, miren. Ana Morós es uno de los municipios de la zona norte de la Unión, que percibe bastante ingreso de las remesas que les mandan del exterior, pero aún así, es notable la disminución de las actividades comerciales y en las agencias bancarias de la localidad. Con imágenes de Jonathan Romero y edición de Héctor Guevara, informó para Canal 15 El Zamorano, Yesmi Velázquez.